El tema de motociclismo no es un tema recaudatorio. Tuvimos siete fallecimientos este año y como autoridad tenemos la responsabilidad de actuar. ¿Y cómo se previenen los accidentes? Con la prevención. ¿Cómo? Con cascos. ¿Cómo? Con capacitación. Y les pido, digo, la semana pasada había una familia completa con un niño, dos niños en la moto. Tenemos que, llevan un gran riesgo de que con un resbalón el niño que va adelante, lo primero que cae en el piso no son los brazos. Yo fui motociclista muchos años y lo primero que cae al piso es la cabeza. Entonces, el niño muy probablemente si va a 24 kilómetros por hora y se resbala en una curva, el niño va a tener una fractura de cráneo. Entonces, tenemos que hacer algo, es un tema de conciencia, de concientización.